¡Hola! ¿Cómo están todos? Soy Yohei de Humechan. ¡Hoy! Tengo un reto para mi esposa. Esta... Sake, alcohol de Japón especial con arroz. Y... yo no me gusta. Pero quiero saber como a ella le gusta, ¿no? Y esta muy tradicional. Y tomando eso el nuevo año con familia, todos. Este se llama Sake, o Amazake, como dulce Sake, dijo. Pero no está alcohol. Entonces, 0% de alcohol. Entonces, cuando niño... Con nombre es Sake, ¿no? Entonces, cuando niño... ¡Ah, mira! Estoy tomando Sake, borrachando! Sí, hablando de eso cuando niño. Y voy a calentar eso y vamos a tomar con mi esposa. ¡Ok! ¡Adiós! ų! ¡LP Dusarson! これ... 40秒... 40秒... Tapamos... ¡Bron蔬a, perfecto! ¡P os! Echaz, échale, échale ¿Eh? Ah Ay, prepare para ella Calientar este Amazake En verano, frío En invierno Caliente Ahora en invierno en Japón Muy frío, por eso si tomas Esa, calienta tu cuerpo Para poder dormir muy rico O sea, que siempre es en la noche Yo no sé, no sé Entonces mañana tomas Calienta tu cuerpo Esa turandia Ok, está bien Nunca prueba eso, ¿verdad? No ¿Cómo se llama? Amazake O sake dulce Sake dulce Las dos palabras me gustan Sake y dulce Híjole Borrachale Borrachale, borrachale Ok ¿Tú siempre tomas? No, nunca ¿Tampoco? No Esto también toma Oye, después de tu Bueno Vamos a ver Huele dulce Huele dulce Dulce ¿Sabe? Mira, mira como Ahí ya está como actando ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Sabe como abras con leche? ¿A poco? Sabe, muy parecido ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Amazate Parece a amazate Ya sé ¿Por qué es amazake? Sí ¿Pero por qué? ¿Por qué preguntaste? ¡Oh! Olvide para poner Cinamón ¿Qué es eso? Entonces Yo pensé Es parecido Leche con arroz Arroz con leche Arroz con leche Entonces Pone cinamón ¿Cómo se llama? Sí, justo Se llama canela Sí, porque siempre tiene canela El arroz con leche Échale, échale Tómale, tómale Entonces yo creo Este es arroz con leche Estilo japonés Estamos mucho tiempo Aquí a Japón Y en Rikuregas de México ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mucha canela ¿Qué significa eso? ¿Rico? Pusiste mucho ¿Es malo o bien? No, rico Ah, muy rico No No rico No, me gusta ¿Qué es eso? Él pusiste mucha canela Esa es muy bueno Muy malo No No Solo paquita Yo creo ¿Por qué tomaste tal? ¿Qué es eso? Porque yo nunca tomaba eso Yo nunca comí ¿Y por qué le pusiste? Mi fefa dijo Mi fefa dijo Ah, es rico Y también tú dijiste Como, ah, esa Leche con alos Siempre con ¿Cómo se llama? ¿Con canela? Con canela Entonces yo puse Pero yo no sé Como cuántas cantidad Aún no se le vaciaste la botella ¿Eh? ¿Es rico? Sí Pero sabe muy rico De verdad ¿Se parece? ¿Qué? No sé Ok Sí, bueno Pues se parece Al arroz con leche Que tenemos en México Entonces Si te gusta Extraño México Sí Extraño México Tomas Amazake En Japón ¿Sí? Amazake Amazake en Japón Como esta letra Como eso Y screenshot ¿Cómo se llama screenshot? Toma Captura de pantalla Toma captura de pantalla Y enseña Donde vende sake Donde vende sake Ok Yo creo que Pero no tiene sake, ¿verdad? Es un alcohol Pero venden donde Venden sake Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí ¿O no lo sabes? Yo no sé Me pregunta a policía ¿Policía? Policia sabe todo ¿Por qué le dices? Nosotros nos pregunta Siempre en policía Ok ¿En serio? ¿En serio? Me pregunta siempre A policía ¿Dónde vende Amazake? ¿Sí? Sí México, ¿no? Pobres policías Les preguntas cualquier cosa Exactamente Por eso ¿Dónde está mi gato? Yo no sé tu gato ¿En serio? Ok, pobrecitos Por eso como Ellos no tienen trabajo Cuando hay algo muy difícil No hay muchos Entonces puede Ah, estoy buscando a mi gato Ok Pregunta ¿Y ellos ayudan con tu gato? No sé como Ah, no tengo todavía No marca de Buscando gato Entonces no está todo bien Wow Es la próxima vez Voy a preguntarle A un policía Sí, sí ¿Dónde puede Tener este Masura? ¿No? Ellos van a contestar Ok, esta Cuestión No para nosotros Maruca para este lugar Ah Enseña para eso Ok Y también Si tú pierdes Pierdes Perdí Perdí Dinero Ajá Ellos prestan dinero ¿Te prestan dinero? Sí, sí ¿Te prestan dinero los policías? Sí, sí ¿Cómo crees? Sí, escribe tu nombre Para regresar Cuando tienes tiempo Regresa Pero yo creo Nadie regresa Depende de la persona Pero sí puede Prestar Pero yo creo Regresan Por eso prestan Yo creo que sí Pero yo escuché Eso Como si Tengo un problema Puedes preguntar A la policía Puedes prestar Y hasta cuánto Te prestan Vamos a prueba Vamos a prueba André Necesito un millón De yenes Por favor ¿Para qué? Para libre esa casa Porque necesitas tanto Para ir hasta México Ah, sí André ¿Verdad? Tu casa es México Ah, sí Yo pedo dinero Préstame dinero Dos millones Sí Por favor Interesante Yo no pensé Tomando leche con arroz Y como hasta Este Hablando de eso Nos salimos mucho del tema Sí, ¿verdad? En fin Fin En fin En fin Quiero hablar más Sí, ya sé Ya sé Tranquilo Otro video Otro video Con calma Ok, toma Tranquilo Si les gustó el video Por favor no dejen Suscribirse Comentar ¿Y qué más? Suscribirse Dejarle un me gusta Y compartir Y dejar un comentario Exacto Adiós Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!